Volvemos al predio polideportivo Ciudad Don Bosco. La señora Jacqueline Quirós obtuvo su licencia como handler otorgada por el American Kennel Club. Ha criado ejemplares de la raza Weymaraned, Greyhounds, Afganos y Whippet, raza que aún sigue criando y presentando exitosamente. Obtuvo su licencia como juez Horander en 1973. Hoy tenemos el honor de presentarla en Perros en Acción. Está examinando al ganador del Grupo 1, un ejemplar de la raza Welsh Corgi Pembroke, Alan Klaus Felix, un macho nacido el 13 de agosto de 2007. Su handler es Pablo Mercado. Vencedor del Grupo 2, un Doberman, Alex de Aquido San, un macho nacido el 24 de abril de 2005. Sus creadores y expositores son Andrea Laruquia y Carlos Souto. Su handler, Miguel Vera. Este Fopsteria de Smooth es el vencedor del Grupo 3, Tiziano Gran Aldea Pent Kennel, un macho nacido el 11 de junio de 2007. Su expositora es Elena Mentasti. Vencedor del Grupo 4, un Dashun pelo duro estándar, tres pineiros Nora SW. Una hembra nacida el 29 de agosto de 2007. Su expositor, Norberto Barcos Liporache. Este Siberian Husky es el vencedor del Grupo 5, Tungas Bionda by Vickens Wolf. Una hembra nacida el 8 de abril de 2006. Sus creadores y expositores son Silvana Oliveri y Alberto Osa. Su handler, Lorena Brewer. Presentado por Andrés Luque, vemos al ganador del Grupo 6, un Beagle, Dana de Andalgalá. Una hembra nacida el 6 de diciembre de 2008. Su creador y expositores, Diego Roquero. Mara Fonda Wakami es la vencedora del Grupo 7. Una hembra de la raza Cursar, nacida el 23 de noviembre de 2006. Su expositor, Jorge Nadeo. Está siendo presentada por Natalia Pellerano. Representando al Grupo 8, un Golden Retriever. Rebecca Freedom, Golden Friend Forever. Una hembra nacida el 21 de mayo de 2006. Sus expositores, Andrea Ladogano y Daniel Sadove. Su handler, Agustín Farías. De la mano de Débora de Sancio, estamos viendo al vencedor del Grupo 9. Un PAG, Nonejus Rian de Monsignor. Un macho nacido el 17 de marzo de 2007. Su expositora es Lola Rian de. Y por último, el vencedor del Grupo 10, un Irish Wolfhound. Glen Amada Star Keeper. Un macho nacido el 4 de julio de 2008. Sus expositores son Colmeña Higianakis. Su handler, Esteban Duré. La señora Jacqueline Quirós ya revisó a todos los ejemplares. El elegido como mejor ejemplar de exposición es de la raza Doberman. Su nombre es Alex de Aquido San. Sus expositores son Andrea Laruquia y Carlos Souto. Gracias por distinguirnos con tu presencia. Te esperamos en el próximo programa de Perros en Acción. ¡Suscríbete al canal!